La feria de automóviles vintage en París que ya roba suspiros entre los amantes de los autos clásicos. Un Alfa Romeo es la sensación, pero se disputa ese protagonismo con un Fórmula 1 construido con Lego. Ya veremos quién gana en esta batalla de belleza sobre ruedas. Por lo pronto, listo. Este automóvil representa lo mejor de los autos de la época previa a la Segunda Guerra Mundial, de todos sus fabricantes. Este Alfa Romeo con un motor de ocho cilindros en línea, compresores dobles, no uno, sino dos compresores, entonces tiene uno de los motores más potentes, tiene 180 caballos de fuerza y puede ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora, lo que es impresionante para un auto hecho en 1939. Este es sin duda el protagonista de la más grande e importante exhibición de autos antiguos del mundo, el Alfa Romeo de 1939 Touring Berlinetta. Y es que son joyas automóviles de lujo pensados como lo más vanguardista en las primeras décadas del siglo XX, y hoy codiciados artículos de puja en subastas de gran expectativa. La renovada Retro Mobile Vintage Car Exposition, en su edición número 44, no defrauda, y esta vez consigue reunir 600 autos en 72 mil metros cuadrados. Art Curiel Casa de Subastas Parisina programó para el 8 y el 10 de febrero las subastas en las que se espera recaudar un estimado de entre 16 a 22 millones de dólares. Este Renault Fórmula 1 de Lego ha sido construido a escala usando 313 mil bloques, estará en venta y su estimado es de entre 30 mil y 50 mil euros. No hay precio de reserva, entonces puede ser un divertido objeto decorativo. Los fondos logrados con la segunda subasta, enfocada en autos decorativos y objetos curiosos, será donada en su totalidad a UNICEF. En total se espera superar lo recaudado en la subasta del año anterior que bordeó los 32 millones de euros. Bueno, pues muy bellos carros hay ahí en esta exposición. Llegamos así al final de esta emisión de Redmás Internacional. Gracias por acompañarnos y sigan con nosotros, que ya viene El Punto con nuestro director Juan Lozano. Buenas noches. Contenido apto para mayores de 12 años. Puede ser visto por niños en compañía de adultos.